Se viene una reunión sin antecedentes en algo que podría ser el detonante de la próxima Tercera Guerra Mundial. Esperemos que no sea así y que logren un acuerdo, pero de esta manera, señoras y señores, empezamos. Fíjense ustedes lo que les voy a presentar en pantalla a continuación. Fíjense, Ucrania atacó una terminal petrolera rusa y Zelensky declaró que la guerra acaba de entrar en una nueva fase y debido a eso habrá una reunión de emergencia próximamente y ya les voy a estar revelando todos los detalles, pero ¿cómo fue que hemos llegado hasta ese punto? Primero veamos todo eso, ¿qué es lo que ha sucedido en estas últimas horas? Contarles, Zelensky se había venido tramando dar un gran golpe a los rusos. Vino hace un par de semanas, estuvo aquí en la reunión de la ONU, habló con Trump, habló con Kamala Harris, habló con Biden, habló con los congresistas, habló con medio mundo el hombre, con todo el mundo. Y les contó que él se tenía un plan con el cual iba a terminar ganando la guerra. No le creyeron mucho. Y es más, ya no se estuvieron tan convencidos de que las cosas que le dice Zelensky son ciertas. Es más, hay algunos que se atreven a afirmar que Zelensky se ha visto emocionalmente afectado, lo cual es lógico, cualquiera, estar en medio de una guerra no es fácil, y que eso lo podría estar llevando a tomar decisiones erróneas. Y entonces vienen y las fuerzas ucranianas atacaron una terminal petrolera rusa en Crimea, que provee combustible para la campaña bélica de los rusos, dicen, informó el ejército de Ucrania. Al tiempo que el presidente Zelensky anunció que la guerra ya se encuentra en una nueva fase. Ya no, imagínense ustedes todas las cosas que se están viendo en estos momentos en el mundo. Zelensky ha expuesto a mucha de su gente. Yo ya no sé ni qué pensar, ¿será que los ucranianos son del mismo sentir que él? Porque a veces esa información no llega a cuentagotas. Lo mismo por el lado de los rusos. Ambos bandos se enfrentan al tema de cómo sostener su costosa guerra de desgaste en un conflicto que ya lleva desde febrero de 2022. O sea, ya vamos para casi tres años. Y el mando militar ucraniano indicó a través de las redes sociales que la terminal petrolera en Feodosia, en la costa sur de la península de Crimea, que es ocupada por los rusos, fue parte de las gestiones para acabar con el potencial militar y no solamente militar, con el potencial militar y económico de la Federación Rusa. Claro, sabemos todos de que Rusia depende un altísimo porcentaje de su economía de la venta del petróleo a diferentes países en el mundo, en un país rico en petróleo. Y entonces atacar, bombardear y destruir esa refinería petrolera va a tener un impacto económico. Y como tal, menos plata para invertir, menos incentivos económicos para motivar a muchos jóvenes ahora rusos a que vayan a enlistarse al ejército. Entonces, las autoridades instaladas por Rusia en la ciudad de Feodosia sobre el Mar Negro reportaron un incendio en la instalación, pero no quisieron dar más detalles. Ucrania ha estado atacando con frecuencia las instalaciones en la retaguardia Rusia, rusa que son esenciales para su esfuerzo, ya en un tercer año. Y ha desarrollado incluso drones de largo alcance que han impactado los depósitos y las refinerías petroleras rusas, además de varios arsenales. O sea, esta es la bugada que se está tramando, Zelensky. Básicamente lo mismo que está planeando hacer Israel en contra de Irán, acabar con las refinerías petroleras. Y si no lo ha hecho es porque todavía los Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris, les han dicho que no lo hagan. Y también lo dijo en la entrevista que hablamos más temprano el día de hoy, que le hizo 60 Minutes a Kamala Harris, que le dijeron a Israel que no lo hagan. Como le han dicho también que no lo hagan a Ucrania, de que no ataquen con armas de fondo a tierras rusas. Pero bueno, a Ucrania le entró por aquí, le salió por acá, le valió y siguen dándole con todo. Entonces, de esta manera, la idea de Ucrania es debilitar a los rusos y creo que pudiera tener sentido hacer eso. Pero debido a esto que está escalando, a una nueva fase, vienen los líderes de las potencias mundiales, señoras y señores, y han acordado reunirse este próximo fin de semana para tomar una decisión final. Decisión que podría cambiar y podría desencadenar una Tercera Guerra Mundial. Así es. Fíjense ustedes en pantalla. Dice, ¿Quién sigue esperando la respuesta de sus partidarios occidentales a sus repetidas solicitudes de que les permitan usar armas de fuego de largo alcance que le han dado para atacar objetivos en suelo ruso? Porque Estados Unidos se opone y los países de Occidente de Europa también. Y dice acá, podría haber novedades sobre ese tema el próximo fin de semana en la base aérea Ramstein de Alemania, donde se reunirán los ministros de defensa de los más de 50 países que le han brindado ayuda militar a Ucrania. Este conflicto ha derivado en gran medida de una guerra de desgaste. Así que, señoras y señores, repito, esa reunión de los ministros de defensa de los países involucrados en financiar a Ucrania en su armamento militar de ayuda económica, ayuda humanitaria, se reunirán este fin de semana en Alemania para tomar la decisión definitiva. Ojalá que no haya más guerra, señoras y señores. Estamos cansados de eso. Eso tiene que llegar a un fin. Tiene que llegar Trump y que ponga orden. Que cumpla con lo que ha prometido. Pero mientras, ¿cuánto no quisieran que eso sucediera ya, estas elecciones, ya hay que entrar allá, ya la próxima semana, el presidente, para que se acaben este montón de desastres que estamos viendo en el mundo entero? Esto sería algo desastroso. Podría acabar con la humanidad si llegara a haber una guerra nuclear. Sería el fin de la humanidad, sin exageración alguna. Entonces, imagínense el tipo de... Ucrania dice acá, necesita poner presión sobre Rusia de tal manera de que Rusia se dé cuenta de que con la guerra no van a ganar nada, comentó Volodymyr Zelensky en un video. Y después continúa. Continuaremos aplicando más presión sobre Rusia porque solo mediante la fuerza podremos traer la paz. Dice Zelensky, que está empecinado en seguir con la guerra y la guerra y guerreando y no parar. Entre tanto, Rusia también disparó seis misiles de diversos tipos y 74 drones Shahel contra Ucrania, informó la Fuerza Aérea Ucraniana. Fragmentos de misiles cayeron sobre tres distritos de Kiev causando daños menores a infraestructura civil, provocando incendios. Bueno, y los efectos lógicos de la guerra, ¿no? Así que, ¿qué van a decidir estos ministros de defensa? Esperemos que tomen la mejor acción. Nosotros el fin de semana estaremos pendientes de qué pasa con esa reunión. Seguramente el lunes estaremos trayendo información. A menos que ocurra algo de emergencia que tengamos que compartir en el momento, nos estaremos trayendo una información de última hora. Si no, la pueden esperar el día lunes. Así que, señoras y señores, llegamos hasta por acá. Espero que les haya gustado. Si pueden compartir el video, sería fantástico. Si se quiere suscribir, mejor aún. Y si le da un me gusta, sería un plus. Llegamos hasta por acá. Les ha saludado Jago Almergad, se me cuidan mucho. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete al canal!